Después de cada noche que lloraba Y sufría suspirando no volverme enamorado Pensé que jamás encontraría Alguien que me inspirara y me hiciera mi cantar Y siendo una mañana de verano Me encontré en mi camino y me puse a platicar Entonces comprendí que tú serías la persona Que algún día yo habría de enamorar Ahora que estás en mi pensamiento Que contigo solo pienso en tenerte junto a mí Quisiera que comprendas vida mía Lo que siento aquí en mi pecho Yo que te canto solo aquí Si tú me comprendieras y quisieras y Sintieras un poquito de lo que siento por ti Entonces te aseguro que serías la persona Más dichosa que jamás yo conocí Ahora que estás en mi pensamiento Que contigo solo pienso en tenerte junto a mí Quisiera que comprendas vida mía Lo que siento aquí en mi pecho Lo que siento aquí en mi pecho Que te canto solo aquí Si tú me comprendieras y quisieras y Sintieras un poquito de lo que siento por ti Entonces te aseguro que serías la persona Más dichosa que jamás yo conocí ¿Y tú? No, no! No, no! No, no! No No, no! No, no! Gracias.